La sensación de la mirada, ya no solo la del artista, sino la del público, puede demostrar un punto básico que tiene que ver con que un rostro define una emoción y la manifiesta sin palabras. Acabamos de desarmar un rostro y tenemos otro. Podemos funcionar rápidamente con otro estado de ánimo y puede complementarse con una sonrisa. La demostración implica que depende de nosotros, de nuestro poder, de nuestro mental, espiritual, para manifestar y evolucionar nuestro estado de ánimo y poder, de nuestro estado de ánimo y necesitamos ser, pero a veces nos sale como lo que quisiéramos. A veces no tenemos tanto poder como para podernos dominar. ¿Qué es lo que pasa ahí? Es cuando podemos darnos cuenta y volver a hacer funcionar este tercero ojo. Lo que pasa aquí es lo que nos hace aquí. Tenemos una imagen que tiene que ver con nuestro bienestar, podemos explotar energía. Estamos realmente... ...cermados. O encoderados. A veces... ...es que era una bruta. ¡Ja, ja, ja, ja! No tenemos mucha necesidad y no decir mucho, ni nada. ¡Gracias!